En otras noticias de salud, le cuento que usted podría saber cuándo un bebé llora por dolor, miedo o rabia. Este es uno de los mayores retos y preocupaciones de los padres de familia, saber por qué llora su hijo. Pues científicos en España aseguran que hay diferentes patrones de llanto dependiendo de la emoción. Por ejemplo, cuando los bebés están enojados o con miedo, permanecen con los ojos abiertos y la intensidad del llanto aumenta poco a poco. Pero cuando tienen dolor, cierran los ojos y el llanto es fuerte desde el primer momento. Aún así no deja de ser difícil porque el llanto es la principal forma que tienen los bebés de comunicar sus emociones negativas. Termina la información de salud. Feliz día para todos.